Bienvenidos a Cafecito con Daniela y... John. John. John es mi esposo y tiene un bigote horrible. No me gusta para nada. Amigos, hoy vamos, esta tarde, vamos a ir a comer a un restaurante colombiano. Yo soy de Colombia y vamos a ir a un restaurante colombiano en Oklahoma City. No entiendo, no entiendo inglés. Vamos a ir a El Fogón de Edgar. Es un restaurante colombiano en Oklahoma City, pero queda muy lejos de nuestra casa. Entonces necesitamos direcciones de Siri, ¿cierto? Sí, déjame ver. Siri nos está dando direcciones de cómo llegar al Fogón de Edgar. En inglés, pero no entiendo, no entiendo inglés, Siri. Entonces, amigos, vamos a ir al Fogón de Edgar. Es un restaurante colombiano. John se está rascando el oído. Tiene gafas de sol y un bigote horrible. ¿Qué más? ¿Dónde queda el Fogón de Edgar? ¿Dónde es? En el sur, suroeste de Oklahoma City. Entonces, vamos a manejar por mucho tiempo hasta llegar al Fogón de Edgar. Y vamos a comer, vamos a comer comida colombiana. ¡Yay! Ok, amigos, adiós. Nos vemos mañana o de pronto más tarde. Adiós. Adiós.